¿Quién paga? Yo, baby, no me digas que no quieres Estoy trendy, me recoge cuando quiera y yo ya Voy send in, me dice que soy guapa y también tengo un flow que mata ¿Quién paga? Yo, baby, no me digas que no quieres Estoy trendy, me recoge cuando quiera y yo ya Voy send in, me dice que soy guapa y también tengo un flow que mata